Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 1 de abril del año 2024. Comenzamos semana y también estrenamos un nuevo mes con cambio horario incluido. Y en el día de hoy les traemos las noticias de actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. La decimosecta jornada de crecimiento personal ahorrarán el próximo día 18 y 19 de abril la sexualidad consciente. La Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán a través del Servicio de Atención Psicológica organiza la decimosecta edición de las jornadas de crecimiento personal de Mogán que tendrá lugar el día 18 y 19 de abril y se centrarán en la sexualidad consciente de la mano de Ana Sierra, psicóloga, sexóloga clínica y escritora y comunicadora. El Centro Bolivalente de Arguineguín albergará estas jornadas ya consolidadas en el calendario municipal de eventos denominadas Revolución Sexual del Caos a la Conciencia y Felicidad Sexual. Las personas asistentes ahondarán en la sexualidad y concretamente en cómo disfrutar de esta plenamente estableciendo una conexión más profunda con uno mismo trabajando en el autoconocimiento y la autoestima. Este año las jornadas de crecimiento personal que se van a celebrar el 18 y 19 de abril en el Centro Bolivalente de Arguineguín van a abordar la sexualidad. Desde el Departamento de Psicólogas de Servicios Sociales hemos querido abordar el tema de la sexualidad trayendo a la ponente Ana Sierra, la cual es una psicóloga, sexóloga, escritora y comunicadora, entre otros, que va a abordar la revolución sexual entre el caos y la conciencia sexual. Y la verdad que nos va a ayudar mucho, vamos a aprender a aplicar muchas cositas para nuestro crecimiento personal y a la vez pues nos vamos a divertir mucho. Todo esto es para nuestros vecinos de Moan de manera gratuita, ¿vale? Simplemente hay que apuntarse llamando a 928-1588-00 extensión 5101. Y nada, desde aquí animarlos a todos. Vamos a aprender muchísimo y ahí los esperamos. Eca.edu ya ha abierto ese periodo de matriculación para los interesados e interesadas en inscribirse al curso 2024-2025 de formación reglada. Dada la alta demanda del curso vigente en el que se quedaron sin plazas algunas personas, la institución educativa ha decidido adelantar las fechas para los moganeros que quieran estudiar formación inicial, secundaria o bachiller. Entre las novedades destaca la puesta en marcha de la educación inicial para personas adultas y educación secundaria para personas adultas adaptándose a la nueva ley educativa LOMLOE y que permitirá al alumnado tener su título oficial de secundaria en dos años. Ahora mismo nos encontramos ya inmersos, aunque no ha terminado el curso, en la matriculación de formación reglada para el curso 2024-2025. Tanto lo que es formación inicial, secundaria como bachillerato. ¿Por qué hemos empezado este año tan pronto? Porque este curso en el que estamos ahora mismo, el 23-24, por primera vez ECA se ha quedado sin plazas disponibles. Entonces, bueno, es una forma de... Nos va a permitir poder gestionar bien los recursos y que nadie se quede sin estudiar. Estamos ya implantando LOMLOE y, bueno, pues ahora con el cambio de ley, eso se puede sacar, por ejemplo, en dos años, con lo cual ese ha sido uno de los motivos del boom de matrículas. Invito a todas las personas que viven en el municipio a que vengan a matricularse. Pueden venir aquí a la Plaza de las Marañuelas lunes y martes de 9 a 1 de la tarde y, bueno, pueden traer ya incluso certificados de notas para ver en qué etapa, en qué nivel se les puede matricular y trazar un itinerario adaptado a sus necesidades. El Cabildo Gran Canaria informa del cierre de la carretera Gran Canaria 200 entre Beneguera y Tazarte. Ambas vías se cerrarán a partir de hoy lunes, día 1 de abril, hasta la finalización de los trabajos en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. El Ayuntamiento de la Aldea ha anunciado que el Cabildo Gran Canaria cerrará la Gran Canaria 200 junto a la Gran Canaria 210 que une el municipio con Artenara. En el caso de la Gran Canaria 200 se cerrará el tráfico desde el cruce de Tazarte hasta el cruce de Beneguera. Los desvíos previstos serán por la Gran Canaria 1, por Acaete, en el caso de la Gran Canaria 200 y la Gran Canaria 606 en el caso de acceder a Artenara. Y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes, una jornada que ya ha dejado de lado esas precipitaciones de los últimos días y tendremos unas temperaturas y un tiempo mucho más primaveral. Comenzamos con la previsión del tiempo del archipiélago. Como pueden ver, en la provincia oriental tendremos prácticamente cielos despejados en la jornada de mañana. En la provincia occidental sí tendremos esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte, en la primera mitad del día. En la segunda mitad del día los cielos tenderán a despejarse. En cuanto a las temperaturas, viviremos un leve descenso de las mínimas y un leve aumento de las máximas, sobre todo en zonas de interior. El viento será principalmente de componente norte, siendo flojo a moderado en la segunda mitad del día, sobre todo en la provincia oriental. En cuanto a cumbres, tendremos viento de dirección variable flojo. Pasando a la isla de Gran Canaria, podrán ver en el mapa esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte y centro de la isla. En la jornada de mañana, a primera hora del día, en la segunda mitad del día, los cielos tenderán a despejarse. Las temperaturas también vivirán un leve descenso de las mínimas y aumento de las máximas, sobre todo en zonas de interior. El viento será de componente noreste en la jornada de mañana, un viento flojo a moderado y en cuanto en cumbre, será de dirección variable. En cuanto al municipio de Mogán, pueden ver en el mapa cielos con nubes y claros en la jornada de mañana, que tenderán a despejarse en la segunda mitad del día. Temperaturas que bajarán levemente, registrando unos 24 grados de máxima y unos 14 grados de mínima. Y precisamente hablándoles del municipio de Mogán, queremos mostrarles estas imágenes grabadas esta misma mañana en la playa de las Marañuelas. Son esas consecuencias de la alerta amarilla vivida en la pasada semana por fenómenos costeros, que tenía como consecuencia, como ven en las imágenes, pues ese velero que quedó varado en la playa, además de otras barcas que quedaron varadas en la zona de rocas. El ayuntamiento de Mogán ya ha informado que próximamente procederá a retirar la embarcación. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, disfruten de lo que queda de día y sean felices.